Y por supuesto, Tauro, Tauro, los deseos realizados para este equinoccio es un tiempo que te va a dar esas realizaciones en esos deseos que tenías en mente. Te va a traer alegrías, bendiciones, pero oye, ya no estás pensando ni aceptando a la gente política, diplomática, ni hipócrita. Quieres las cosas sin máscaras, las quieres derechas, de frente, como eres tú. Lo vas a pedir y te vas a enfrentar a la gente que no se ha portado bien contigo, pero es momento de dar la cara, es momento de no permitir injusticias, es momento de defenderte, y precisamente los ángeles te traen en este momento de equinoccio a ti el resurgimiento. Pero a ver, Tauro, ¿qué está pasando? Aquí me están diciendo los ángeles algo. ¿Tienes miedo de resurgir? ¿Tienes miedo de que las cosas cambien? Yo sé que te gusta mucho la estabilidad, pero yo creo que te mereces algo mucho mejor de lo que tú estás viviendo en todo, en economía, en comunicación con tus seres queridos, sentir mucho más amor, que te rinde el dinero y tener mucha mejor salud. Así que trata de resurgir y di acepto resurgir. Hecho está, hecho está, hecho está. Escríbelo aquí en los comentarios para que se active esa energía positiva para ti. Escríbelo aquí en los comentarios para ti.